Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, he cogido las notas de mi tutoría y voy a hacer un estudio de correlación de todas las notas con todas las notas. No he encontrado una cosa, datos, estadística, correlación, le digo que datos quiero que ya los tengo seleccionados, el resultado lo voy a poner aquí, ¿vale? Un poco más, pero una cosa que no he encontrado, que no me gusta, es que no me coge los nombres de las columnas, tío, tengo que poner yo aquí, esto, no me gusta. Me voy a poner esto, física, física y química, creo que puedo hacerlo de otra manera, copiar, yo puedo pegar aquí, no se lo corregina de esto, lo factivo. Pegado especial, transponer, ahora, ahora sí, claro, cada asignatura con la suya, la correlación es uno, pero por ejemplo, física y química con tecnología. Fijaros que los números son todos grandes, porque como digo, que estudia, estudia y que no, no, pero voy a estudiar los valores más pequeños, por ejemplo, 0,68. Lengua con educación física no están tan relacionadas como podría esperar, ¿vale? Otro número más bajo, pues no hay números por debajo del 0,7, habría que buscar algo especial, ingres con computación robótica, parece que no están muy relacionados. Computación robótica con matemáticas, computación robótica es la que menos relacionada está con las mismas, parece. Pero matemáticas con valores, no, la que está más relacionada, 0,91, 0,90, 0,90, 0,91, músicas con tecnología, por ejemplo. O física y química o matemáticas, que es algo esperable, ¿vale? Pues así puedo saber qué asignatura está relacionada con otros, cuáles tienen más correlación, pero como os digo, valores cercanos a 0 es que no hay, correlación cercana a 1 es que sí hay, ¿vale? Valores con educación física no tienen ninguna relación, qué curioso, tiene muy poca, ¿vale? comparado con las demás. Y un valor a partir de 0,8, 0,9 es bastante. ¿Vale? Pues se lo voy a hacer y se lo voy a enseñar.